Gracias por seguir con nosotros en Foro Global, ahí estaba la respuesta a la trivia de esta noche sobre Donald Trump. Bueno, ya está en el estudio de Foro Global Luz María de la Mora, doctora en ciencia política por la Universidad de Yale, fundadora de LMM Consulting, especializada en inteligencia comercial, comercio exterior y desarrollo de empresas de mujeres. Ella fue parte del equipo de negociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, además de jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Es asociada también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y profesora filiada del CIDE. Luz María, bienvenida. Muchas gracias, Gildaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, con una enorme sorpresa, ¿no? Después de la plática que tuvimos hace dos semanas antes de la elección, que todos creíamos que iba a ser Hillary Clinton. ¿Cómo lo tomaste? Muy mal. Realmente sí, fue una sorpresa muy desagradable, porque realmente la agenda que tiene el presidente electo Trump no es la mejor agenda en términos de la relación México-Estados Unidos, en términos de la agenda de comercio internacional y en términos de lo que es el futuro del mundo, ¿no? Entonces, pues sí preocupa mucho que él sea el presidente, que va a estar en funciones a partir del 20 de enero del 2017 y que ya dijo que a partir del primer día va a empezar a hacer cambios muy, muy importantes, que no necesariamente son cambios constructivos y positivos para la relación con México. Claro. Oye, dentro de esos cambios está la amenaza ahora sí, la que platicábamos hace dos semanas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué tanto puede realmente Trump salirse del telcán o, como está empezando ahora a decir, renegociarlo? Pues mira, sí lo puede hacer. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, es que sí es cierto que una plataforma es con la que te eliges, que fue lo que ya hizo, ¿no? Una plataforma estridente, una plataforma irresponsable, y ya está electo. Ahora toca gobernar, que eso ya es muy distinto, ¿no? El tema con Trump yo creo es que es impredecible. No tenemos claridad de exactamente qué es lo que quiere. Lo que sí sabemos el día de hoy, por lo que se publicó en CNN, un documento que se filtró, donde es un documento de sus asesores principales en términos de lo que quiere hacer con la relación comercial con México. Y sí, lo que está planteando es o se sientan a negociar o me salgo. Lo cual sí es factible, porque el tratado, como cualquier acuerdo internacional, nadie te obliga a estar. Entonces, el tratado prevé en su artículo 2205 que Estados Unidos, previo a salirse, seis meses antes, avisa que esto se... Notifica, y en seis meses se acaba, ¿no? Lo mismo puede hacer México o Canadá, ¿no? Claro que sí. Las tres partes. Cualquiera de las tres partes que considere que no le conviene, lo puede hacer, ¿no? Ahora, el siguiente escenario es una renegociación, ¿no? ¿Qué significa renegociar? Bueno, pues, habrá que ver, ¿no? El documento de la CNN, que se filtró a la CNN, perdón, lo que dice es que Trump lo que está buscando es que haya prácticas de comercio justas, ajustar el tema de prácticas desleales de comercio, ajustar temas de sustentabilidad ambiental y laboral. Entonces, pues, me parece que son temas que incluso ya se habían tratado en el TPP y donde había habido avances bien importantes, ¿no? Ahorita juntamos, porque van junto con pegado, Telcán y TPP, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de práctica desleal ve Estados Unidos en el comercio con México? Pues, mira, no lo sé porque no he visto el documento, pero uno de los temas que está argumentando es el tema que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Tipo de cambio. La manipulación del tipo de cambio, que ese es más bien un tema que tendría que ver con China. Ahora, no hay país en este mundo que no haya manipulado el tipo de cambio para algún propósito económico interno, ¿no? Entonces, realmente no están de acuerdo ningún economista de cómo se podría manejar ese tema ni cuáles serían las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que ver es qué tipo de renegociación se va a hacer con Estados Unidos. Yo creo que México es un país que tiene mucho para ofrecerle a Estados Unidos, tiene mucho que ganar, tenemos que actuar con mucha madurez, con mucha seriedad y realmente no estamos jugando, o sea, estamos hablando de la integración productiva de América del Norte, estamos hablando de empleos. Lo que dijo Trump fue, voy a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque necesito regresar los empleos de la manufactura a Estados Unidos. ¿Con una renegociación eso es viable? No lo sé, realmente no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que hoy por hoy la industria de automotriz de América del Norte existe en México, en Estados Unidos y en Canadá gracias a la integración productiva que tenemos con los tres países, gracias a lo que aportamos los tres países y gracias a que México le da la ventaja competitiva a la producción en América del Norte. En Estados Unidos hay 800 mil empleos en la industria automotriz. Entonces, si no hay Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no sabemos si esos empleos se van a mantener. Entonces, a mí me parece que hay que ver ya de una forma muy seria y muy concreta las propuestas de las que se están hablando y si realmente estamos yendo para adelante o estamos yendo para atrás. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses si los equipos negociadores de México, Canadá y Estados Unidos se sientan a ver qué discuten. También platicábamos hace dos semanas sobre uno de los temas que no están en el Telcán, que es, por ejemplo, el del comercio electrónico. Exactamente. Y por ahí, entonces, ¿le creerías a la canciller que dice es una oportunidad para México el renegociar el Telcán? Pues mira, es que ante la situación que estamos viviendo lo tenemos que ver como una oportunidad. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay temas dentro de la agenda comercial de comercio y de inversión entre México, Estados Unidos y Canadá que todavía requiere avanzar. Hay temas que hay que trabajar. Ese y muchos más, ¿no? Yo te diría igualmente servicios profesionales, igualmente propia intelectual, farmacéuticos, etc. Entonces, yo sí lo vería como una oportunidad, pero una oportunidad para profundizar, para crecer y para ir adelante. No para que nos restrinjan el comercio, sino para que tengamos una integración productiva que sea de beneficio para los tres países. Entonces, ahora es cierto que en cualquier política pública hay costos y hay beneficios, ¿sí? Y siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Los que están perdiendo del comercio internacional, los que se sienten más vulnerables, son los que están hablando. Claro. Oye, pues se nos acabó el tiempo. Ya no tocamos el tema del TPP. Te invito pronto para que hablemos del TPP, porque un TPP es en Estados Unidos. Yo no sé si pueda sobrevivir. Y Trump no lo quiere, ¿no? No, no lo quiere. Muchas gracias, Luz María, por haberme acompañado esta noche. Sobre todo gracias a ti por habernos acompañado en Foro Global. Soy Genaro Lozano y te invito ahora a seguir con Julio Patán en Hora 21 y te espero mañana a las 8.30 de la noche aquí en Foro Global.